La temporada es muy positiva, desde el inicio hemos estado ahí en todas las carreras, no hemos bajado del podio ninguna, así que muy contento, muy positivo y la verdad es que en invierno ya hicimos un gran trabajo para preparar esta temporada y durante la temporada nos hemos mantenido en forma, no hemos seguido entrenando, no hemos seguido dándolo todo y la verdad es que todo este esfuerzo ha dado sus frutos, así que muy contento y sobre todo muy positivo. Bueno, yo antes de empezar la temporada ya sabía que quería luchar por el título, sabía que el año pasado ya acabábamos al final de temporada fuertes y sabía que con todo lo que estábamos trabajando en invierno íbamos a llegar aún más en forma, así que desde el inicio mi objetivo era conseguir el título, sabía que ha apretado mucho y bueno, esto también ha sido positivo para mí, supongo que para él también, no tener un rival que te empuja tanto porque esto quieras o no te hace mejorar y trabajar más, así que contento de haber tenido a un rival tan cercano y tan entregado también como él, así que muy contento y bueno, pues espero que nos seguiremos viendo el año que viene en el mundial y seguro que nos seguiremos empujando. He dado pasos muy grandes, pero bueno, esto sobre todo lo tengo que agradecer a mi hermano Axel que me ha estado apoyando y me ha estado dando muchas fuerzas y muchos consejos que me han ayudado a evolucionar muy rápido, así que estoy muy contento y bueno, ahora seguir trabajando porque el paso que me voy a hacer ahora es aún más grande, así que con ganas de seguir luchando. Sí, siempre conseguir un título te motiva y te hace crecer interiormente mucho, así que el año que viene ya estoy pensando en el año que viene, ya estamos hablando con mi hermano de los días que hemos ido a entrenar, de las motos que hemos de preparar, que nos las hemos de acabar de arreglar, así que con ganas, no es una nueva aventura, es un step bastante grande, así que con ganas y bueno, ya ahora un par de días de descanso y después otra vez a tope a entrenar lo máximo posible para llegar lo más en forma posible al año que viene. ¡Gracias!